¡Hola a todos! Bienvenidos a Baby Cholita. El día de hoy vamos a hacer este número 3 al estilo low poly. Así que no se pierdan este video. Aquí abajo les voy a dejar el molde para que lo vayan a imprimir en formato A4. Y deben seguir paso a paso todas las indicaciones. Si no han visto el video número 1, les dejo aquí el link para que vayan a verlo también. Para este número 3 de 41 centímetros de alto, he utilizado dos pliegos de cartulina. Tenemos ya la pieza cortada. Hemos unido la pieza número 5 con la pieza número 8 por el número 21. La pieza número 8 con la pieza número 12 por el número 15. Y la pieza número 12 con la pieza número 14 por el número 25. La pieza número 2 con la pieza número 4 por el número 65. Aquí hemos unido la pieza número 9 con la número 13 por el número 87. Aquí hemos unido la pieza número 17 con la pieza número 17 por el número 1. La pieza número 16 con la 10 por el número 3. La pieza número 10 con la 6 por el número 2. Aquí hemos unido la pieza número 3 con la pieza número 7 por el número 57. Y estas piezas, la número 11, la número 15 y la número 1, irán sin unir. Vamos a tomar nuestra cutting mat, un punzón o un lapicero sin tinta, una regla de metal y vamos a empezar con cualquiera de los moldes. Y en todas las líneas vamos a marcar bien con el punzón. Firme, pero no tan fuerte para no dañar el molde. Y así vamos a hacer todas las líneas. Ya hemos marcado todas las piezas. Ahora vamos a hacer los dobleces. Estas líneas punteadas van a ser valles. Se van a doblar hacia adentro. Valle. Valle. Y esta línea con un punto se va a llamar montaña. Y lo vamos a doblar hacia afuera. Valle. 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 Montaña. Y así vamos a ir doblando absolutamente toda la pieza. Ya tengo aquí dobladas todas las piezas. Miren. Todas estas piezas están por el revés. Esta es la parte interna. Parte interna. Vamos a empezar con esta pieza. Que es la pieza número 1. Y vamos a empezar a pegar con el número 6. Vamos a levantar nuestro molde. Y todo el tema de pegado va a ser interno. No vamos a pegarlo así. La solapa debe estar dentro. Así. ¿Ya vieron? No por fuera. Porque acá es la parte donde se va a ver. Si no, vamos a hacerlo internamente. Así. Entonces vamos a poner un poco de silicona líquida. Vamos a pegarlo. Así. 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 Vamos a pegar el número 5. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a levantar. Vamos a pegar de aquí de la solapa. Vamos a pegarlo acá. Y nos vamos a ir al lado del derecho. Para ver que la unión esté perfecta. Así. 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 Ahora vamos a pegar el número 4. Ahora el número 8. Ahora vamos con esta pieza grande. Y vamos a iniciar por el número 5. Vamos a iniciar por este número de pieza. Ahora vamos a unir el número 10. El número 11. El número 9. Ya terminamos la pieza 5. Ahora vamos a pasarnos a la pieza 8. Y vamos a iniciar a unir en el número 18. Vamos a hacer unir en el número 10. Número 19. Número 20. Número 20. Y así culminamos con la pieza 8. Ahora nos vamos a la pieza 12. Y vamos a iniciar uniendo el número 17. Ahora vamos a unir el número 16. Número 16. Ahora el número 14. Número 16. Procuren siempre a la hora de pegar voltearlo al derecho para ver cómo está quedando al otro lado. Y que quede exacto. Ahora vamos a unir por el número 12. Ahora vamos a unir por el número 12. Ahora por el número 23. Ahora por el número 24. Ahora por el número 24. Así ya hemos culminado de pegar toda esta pieza. Así ya hemos culminado de pegar toda esta pieza. Vamos a pegar toda esta pieza. Vamos a pegar toda esta pieza. y ya tenemos lista toda la parte frontal del número 3 miren que hermoso ahora vamos a unir las tiras o franjas que irán alrededor del número que son estas y las vamos a unir cada una con su respectivo número el penúltimo paso será súper fácil ya que sólo será pegar la tira esta tira también tiene sus números así que vamos a tomar cualquiera de los dos extremos y va a hacer coincidir el número frontal con la tira y desde ahí vamos a pegar todo alrededor y 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 esta parte de aquí abajo es la parte de la base así que vamos a tomar nuestro molde de la parte posterior y aquí vamos a pegar una pila de cartones gruesos para que hagan peso Esto ayudará a que nuestro número 3 se pueda parar con mucha más facilidad Así que vamos a tomar unos cuantos cartones, lo pegamos con silicona Así Y ahora lo vamos a ubicar en la base de nuestro número Recuerde no hacerlos muy grandes para poder pegar alrededor Ponemos un poco de silicona líquida a todo alrededor para cerrar la tapita Y miren que hermoso quedó Ya saben que si les gustó este video nos pueden regalar un like para seguir haciendo videos tan increíbles como este No olviden de suscribirse a nuestro canal que es totalmente gratis Muchos besos a todos, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!